¿Cómo puedo gestionar mis miedos? Hablemos un poco de gestión emocional. De manera natural, sin que tengamos que hacer nada, venimos de serie con un conjunto de emociones básicas. Ya al nacer, tenemos desarrollado prácticamente por completo nuestro sistema límbico o emocional. A la hora de clasificar las emociones, no debemos hacerlo como buenas o malas, porque no lo son. Digamos que algunas de ellas nos producen una sensación desagradable, como la rabia, el miedo, el asco o la tristeza. Otras dan lugar a sensaciones agradables, curiosidad, alegría, seguridad y admiración. Y una se mantiene en la neutralidad, pudiendo ser agradable o desagradable. La sorpresa. En diferentes momentos de nuestras vidas, a lo largo de un mismo día, o incluso en tan solo un momento, pasamos por distintos estados emocionales. Nos vemos influidos por las circunstancias que estemos viviendo, por las experiencias del pasado y por las expectativas del futuro. Así, las distintas emociones van fluyendo de manera natural, dando lugar a respuestas específicas asociadas a cada una. Teniendo en cuenta el concepto de inteligencia emocional, seremos inteligentes emocionalmente cuando podamos actuar en función de la emoción que más se adapte a una situación concreta. Si te encuentras paseando tranquilamente y, y de repente, al cruzar un paso de cebra, detectas que un coche, en lugar de reducir la marcha y cederte el paso, continúa a la misma velocidad sin disminuir en absoluto, la emoción que mejor se adapta a esa circunstancia es, sin duda, el miedo. Este te permitirá prepararte rápidamente para evitar o huir del vehículo, impidiendo así un posible atropello. Una vez más, estaríamos ante un ejemplo donde el miedo tiene su función adaptativa. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de miedos anclados en lo más profundo de nuestro ser? ¿Cómo nos deshacemos de los miedos que han sido heredados o copiados? ¿Cómo actuamos ante miedos que condicionan nuestras vidas y nos impiden actuar en libertad? ¿Qué podemos hacer cuando el miedo domina nuestra existencia? Aunque en algunos casos es aconsejable encontrar apoyo profesional adicional, sea este tu caso o no, siempre podrás utilizar una de las herramientas más potentes con las que cuentas, tu propia respiración. Gracias a este maravilloso regalo que te ha hecho la naturaleza, tienes al alcance la llave que te ayudará a abrazar tus miedos, pudiendo descubrir en ellos muchísimos aprendizajes. ¿Tienes el poder, aquí y ahora, de seguir dejándote arrastrar por patrones que te bloquean y te impiden actuar en libertad? ¿O decidir romper esas cadenas y comenzar a utilizar tu respiración para conectarte con tu verdadero potencial? En los siguientes capítulos, en algunos casos a través de historias basadas en vivencias reales, algunas de ellas personales, podrás encontrar un espejo donde observar tus propios miedos y poniendo tu enfoque en tu respiración, averiguar lo que tus miedos te quieren mostrar. Juntos, de la mano, con la finalidad de que encuentres en ti la solución que te permita, desde el entendimiento y la comprensión de tu corazón, alcanzar un mayor estado de libertad.